, jejeje Wanda esta en medio Joder, me están liando aquí el perro. Mira para allí perritos. No, que yo soy una perra. Ahora va a salir en YouTube diciendo no, que yo soy una perra. Tú eres un perro y qué. ¿Y tú qué quieres? ¡Ay, mira! ¡Ay, que me ha mordido! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, que me ha mordido! ¡Mira! ¡Que me ha mordido! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Me ha mordido! Pues fíjate de él. No, pero por el dedo. Míralo. ¡Ay, me duele el dedo, mira! Normal, te ha mordido. ¡Ah, que perro de mierda! Si mira, todo rojo me dejó. Eso no está rojo. Que sí, perro de mierda. Míralo cómo juega la pelota. Y aquello es para allí con el palito. No, sale otro más que me quiere morir. ¡Lín, llámale! Tu chaqueta, eh. Me ha quedado allí. ¿Cómo se llama? ¡Adolfo! ¡Tanco! ¿De quién es el perro ese? Que sepa que me ha mordido, eh. Que me ha mordido el perro mierda. Ahí está. ¡Ay, qué mono! ¡Hala! ¿Eso quién te lo ha hecho? El perro. Cuando me saltó encima, mira. A ver, ahí la muestra. A ver, ahí la muestra. A ver, ahí la muestra, ahí sí. Y el dedo, que me lo mordió el perro mierda. Ahí va. Me mataba por culo. Dos minutos cuarenta y cinco. Ya deja de grabar perro, che.